muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos hoy voy a tirar las cartas recordándole que tengo rituales de magia blanca para ti de sindra dark que puedes suscribirte aquí en youtube y rituales curaciones y secretos mágicos y rituales de magia siempre de luis a también en youtube hoy me voy a tomar el atrevimiento de tirar mis cartas para ver por lo menos de momento lo relacionado al amor para el signo piscis recordar que hay una luna que se acercó ya o se acerca ya este primero de enero una luna que tiene un nombre de mujer que dice la historia que fue la primera mujer de adán es una luna de grandes cambios que se acercarán pues aquí signo piscis signo piscis vamos a ver relacionado al amor que dice para el signo piscis yo voy a tirar mis cartas a mi manera y vamos a ver porque salen volteadas de momento a principios del año de este 2020 que se acerca estamos 31 de diciembre del 2019 querido querida piscis las cosas no marcharán como tú quieres porque quizás tu pareja se vuelva exigente no sé si se ve aquí miren acá está la casa acá está una pareja que te da la espalda se vuelva exigente por cosas que actualmente no puedes dar como un buen sueldo como un buen trabajo como no puedas solucionar las cosas del hogar este es un periodo de análisis que tendrás que evaluar tu mismo piscis hacia mediados de la primavera para al parecer no habrán demasiadas oportunidades que sean dignas de tu atención pero conforme pasen los días de primavera casi al finalizar la primavera encontrarás una mejor situación en cuanto a tu pareja y en cuanto al amor te va a dar la oportunidad a mediados de que cuando se acabe la primavera conocerás más personas si eres chico si eres chica piscis conocerás más personas cuando se acabe la primavera apúntate eso te va a dar la oportunidad de conocer más personas y si tú al conocer estas personas ves que sacas lo productivo lo positivo de la relación con tu pareja si es que tienes pareja puede que unas todas estas cosas de la gente que has conocido y saques lo positivo y puedas volver con más fuerza a red nacer a continuar tu relación si es que tienes pareja vamos a ver qué más dice te pongo aquí adelante piscis estamos hablando del amor sigues con mucha gente a tu alrededor piscis a mediados como junio julio agosto del 2020 resurgirá el amor en tu vida si no estabas en pareja conocerás a alguien que comparta los mismos hábitos los mismos gustos las mismas cosas y nacerá el amor un nuevo amor en mediados del año 2020 trata que las cosas se den con tiempo vas a ser frecuentemente invitado a reuniones y fiestas y la persona que tú vas a conocer en cuanto al amor saldrá de una de esas reales relaciones las cosas se irán poniendo mejor de finales para adelante en cuanto al amor y piensa si tu pareja o la persona que vayas conociendo después de mediados de agosto es del signo agua por la afinidad que tendrá contigo casi inmediata piscis estamos hablando de piscis en el amor al final del año 2020 las cosas seguirán igual que los meses anteriores y es probable que tú ya vivas con alguna de estas personas que tú convivas y es donde tú debes luchar por sacar a relucir las cosas que te van a servir para entablar una relación más fortalecida que te lleve a una unión a un vínculo de matrimonio de pareja o nombrarte novio o novia o ser o considerarte novio novia de la persona tres etapas la más importante empiezan en junio julio agosto con cambios de conoces más personas vas a ser una persona con un signo muy invitado a muchas reuniones pero a finales del año 20 del año este 2020 a finales de año te darás cuenta que las cosas siguen estando como han estado en esos meses anteriores pero es que este tiempo te va a servir para ver si tu pareja es la que valía la pena si tu pareja es la que vale la pena y tú puedas buscar, luchar, tratar de conseguir algo que sea más fuerte en el tema de matrimonio, de unión de pareja, de sentimental esto es para ti Pisces para este 2020 que yo te puedo decir que el secreto de cada persona ya sea de cualquier signo está en sacar sus estrategias personales tu mirada, tu forma de ser porque mi mirada no es la misma que otro del signo Pisces que ni otra del signo Pisces entonces tú tienes que sacar a relucir muchas de tus estrategias personales para que tú puedas cambiar las cartas dicen una cosa y tú puedes cambiar las cosas tú eres mucho de estar querida o querido Pisces mucho de estar pensando en casa, en hogar y no te das cuenta Pisces de que quizás muy cerca a tu hogar está la persona que de momento no tiene los mismos gustos pero a lo largo de los años será tarea tuya el conseguir que todas esas dificultades floreen y se vuelvan para mejor y puedas conseguir en este 2020 a la pareja que tú estás esperando